Noche santa, noche clara, noche plena Algo muy grande ha sucedido Presencia divina descendido El niño Jesús nace en un portal Y Belén vive una noche sin igual El niño es respuesta a las oraciones Llega cargado de gracias y dones Llenando de alegría los corazones Repartiendo muchas bendiciones Noche santa, noche clara, noche plena ¡Noche buena! Algo muy grande ha sucedido Presencia divina descendido El niño Jesús nace en un portal Y Belén vive una noche sin igual El niño es respuesta a las oraciones Y llega cargado de gracias y dones Llenando de alegría los corazones Repartiendo muchas bendiciones Noche santa, noche clara, noche plena Noche buena, noche santa, noche clara, noche clara, noche plena, plena, noche buena El niño Jesús nace en un portal El niño Jesús nace en un portal Y el mundo nunca será igual El mundo nunca será igual Noche santa, noche clara, noche clara, noche plena, noche plena, noche plena Llenando de alegría los corazones 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 Llenando de alegría los corazones